Adolantame, comencemos. Señorita Turismo, es Alejandra. ¡Muente la plaza! Buenas, señorita Turismo. Y en este momento, bueno pues, ya vamos a dejar a cada una de las chicas que se preparen y también en este momento que está siendo colocada la banda, la señorita Turismo por el señor presidente y su señor esposa. Así que fuerte el aplauso por favor para Alejandra, que se escuchen esas porras. A ver, que se escuchen esas porras. ¡Muente! ¡Muente! Esa siguiente distinción es para señorita Simpatía. Señorita Simpatía es... ¿Quién? ¡Dalila! ¡Eso! ¡Fuera fuerte el aplauso para Dalila! ¡Dalila! 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 Y la banda está siendo colocada también por su señor presidente, Ricardo Cruz Arteaga y su señora esposa. Bueno, ok, nos vamos con la siguiente distinción. Señorita Fotogenia. Señorita Fotogenia es... ¿Quién? ¡Karen! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para acá! ¡Fuerte el aplauso para acá! Que se escuchen esas porras, por favor. ¡Fuera! ¡Fuera! Señorita Fotogenia. ¡Fuera! 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 A Gilberto y a Jerry, los cuales nos van a hacer el honor de coronar a cada una de estas chicas. Primero, segundo y tercer lugar. Ok, primera princesa que vendré siendo... Adelante. ¿Quieren saber quién es la primera princesa? Primera princesa, Zayda. ¡Bien! Gente, fuerte aplauso, por favor, para Zayda. ¡Caida! 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 Recordemos que esta noche todos son ganadores. Recordemos que esta noche todos son ganadores. Ok, pedimos la presencia de nuestro secretario, el licenciado... El licenciado Miguel, por favor. Que nos acompañe, para poder colocar... Y Jorge Vincón también, y su esposa. Jorge Vincón y su señora esposa, como ven, al frente. Para poder saber quién es Princesa Real y la reina en esta feria de Villa García, Zacatecas 2013. Y para coronar a la princesa, a la princesa Real, les pedimos estar al frente, Jorge Vincón Gómez y su esposa. Por supuesto, también Gilberto. Ok. Entonces, daremos, si les parece, el nombre de nuestra reina. Y por consiguiente, conoceremos a la princesa Real. ¿Les parece así? Ok. Adelante, amigo. La reina... ...de la feria regional Villa García, Zacatecas 2013 es... ¡Georgina! 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 ¡Guarda el aplauso! 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 ¡Guarda el aplauso!